Música 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 Mientras no realizo mi maquillaje en homenaje a la herencia hispana Voy a hablarles un poco de un tema que nos preguntan mucho las personas en relación a qué es la independencia en Centroamérica Les comento un poco El 15 de septiembre de 1821 en una reunión en la ciudad de Guatemala Los representantes de las provincias centroamericanas declararon su independencia de España Y como lo hicieron conformaron una junta gubernativa provisional Presidida por el antiguo capitán general español Gavino Caenza Y algunas de las causas que provocaron la independencia de Centroamérica Como antecedentes de la independencia centroamericana tenemos cuatro El menosprecio de los españoles peninsulares hacia los criollos La desigualdad de políticas El descuido de los gobiernos coloniales en lo social, económico y cultural No se preocupaban por los habitantes y la impopularidad de las autoridades No se pierdan esto y mucho más en algunos de mis tutoriales de maquillaje que voy a estar realizando En mi canal salvadoreña 4K Y este día le toca el blog a Selena's Beauty Supply Si quieren comprar alguno de los artículos o accesorios que estoy utilizando Pueden encontrarlos en mi página web www.selenasbeauty.com Que se las voy a dejar aquí Y como siempre nos miren siempre sonreírle bonito a la vida Dios les bendiga Muchas gracias este día por estar pendientes de este tutorial de maquillaje Sé que tenía que haberlo secado el día 7 de septiembre Pero más adelante les voy a comentar un poco de una condición de salud De la cual padezco Que a veces me imposibilita hacer muchas cosas Pero ya estamos de toque Para empezar este tutorial de maquillaje Para ustedes Pero antes que todo quiero comentarles Como yo conseguí y logré este maquillaje Me apoyo de mi cajita En mi cajita Yo siempre preparo desde antes El material que voy a utilizar Porque para maquillarnos no solamente es en el avance Las brochitas, la sombra, el labial y estuvo No, este maquillaje que yo hice Es para utilizarlo en algún tipo de reunión Que vamos a tener Y orgullosamente representamos a nuestro país En mi caso Lo estoy haciendo en alusión a El Salvador Que es el país donde pertenezco Pero somos latinas Somos latinas Latinas Así que Vamos Como yo empiezo mi maquillaje Primeramente lo que hago Es hidratarme mi cara Con la crema Amigo de Clinico Que es la crema Overnight Hydration Max O sea Que usted puede quedarse dormida Y echarse su crema Si ustedes se dan cuenta Tiene ahí unas pinguitas grisitas Porque estas bolitas Cuando usted se las pone Le sirve como Lavarse la carita Pero no se le tiene que lavar con agüita Sino que simplemente se las frota Se hace masajito Y va a sentir esas bolitas Que como poco a poco se van Explotando en su cara Y la van a mantener fresquita Por el resto de la noche Pero siempre les digo No dejen de utilizar un hidratante en su rostro Bueno Que es lo segundo que hice Yo utilizo las bases Fit Me Y en este caso Yo utilizo dos La número 118 y 128 Porque soy un tono de piel Que no soy ni clara Ni soy oscura Normalmente ya tenemos que tener También cuidado en eso Cuando nos maquillamos Que no se nos vaya a correr O lavar el maquillaje Entonces Yo recomiendo mucho esta base Porque son muy buenas Aparte se te quedan muy pegadas En tu piel Pero también Aparte de la base Y en caso de la sombra de los ojos Y lo vamos a hacer De una sola vez Utilizo el concealer Este concealer Yo se que es un poco claro Porque me puse el light Durazno Pero Durazno claro Se llama Durazno claro Mucha disciplina En cuanto a nuestro maquillaje Así que El concealer Tiene que pegarles Hasta aquí a la ojerita Alrededor del ojo Lo que es parte del animal Y se van a guiar Por el estilo de la ceja Que ustedes tengan Entonces yo me delineo La ceja Porque Y ahí voy a tener yo Un punto De salida Para mi maquillaje Y un límite Cuando estemos difuminando ¿A ver? Y este es El concealer mío De la ceja Y la sombra Abón La número F3315 Es un gris oscuro De las sombritas Que vende Abón Es muy bonito En mi caso Me funciona Con mi tona De piel Mi color de cabello Y como El aspecto Que quiero darle A la ceja Entonces Voy a continuar Entonces con la base Y para la base Ocupé Este material D&M Beauty Bebel Heels Y en mi caso Aquí viene ya la brochita Pero no voy a utilizar Esta brochita Para hacer la base Voy a utilizar Esta de acá Entonces para poderles Dar mejor La explicación De la base Que uso Voy a sacar La brochita Para que no se me caiga Y Difumino con esta Entonces vamos a aplicar Un poquito Aquí Entonces empiezo Lo que es La base Para la sombra Ok Entonces Vamos entonces A contornear La parte de arriba Y lo voy a hacer Con estas manos No se las presente Que me haya creado La sombra Día y noche Big Time Aquí está Es una paleta Día y noche De J.C.A.T. J.K. Con plenar Yo lo adquirí Por Amazon Y es muy buenísimo Hoy voy a utilizar El azul Que está por aquí Es un azul cielo Con un poquito De brillito Y lo voy a Contornear Sobre mi párpado Suerte Y encaja Perfectamente Con mi párpado Que voy a repetir Tengo ojos grandes Aunque no se miren así Pero si mi párpado Inferior Es un poco Anchito Y necesito Una buena brocha Que contornee Y me ayude Con la difuminación Y es esta Esta brochita Yo la agarré Hace 10 años En abón Y todavía la tengo Es muy buena Acabo de agarrar Otro set de brochitas Que las agarré En multa Porque me las aconsejaron Mucho Y yo espero De que Me trabajen De igual forma Se los voy a recomendar En mi próximo video Entonces ¿Cuál es el tono Que uso Para la parte de abajo? Es este de acá De la misma sombra De Jade Cat Día y noche Es este Y le vamos a dar Como un tono festivo A este color Tan bonito Que es el azul De la unión Pueden dejarlo Simplemente así Ya con su Delineado Y su Su cejita Su pestañita Pero en realidad En esta ocasión Estamos celebrando Lo que es la hispanidad Y lo voy a hacer Un poquito más Festivo Ok Entonces lo siguiente Es un maquillaje Es un delineado Que voy a hacer Sobre este color azul Intenso Muy bonito Y traté de simular Un poco En esta ocasión Lo que es La bandera De El Salvador Entonces para eso Como la bandera Tiene su franja Blanca En medio Yo me estoy Apoyando De un lápiz Delineador Que yo Le voy a decir A continuación La historia De este lápiz Delineador Es un lápiz Que no es una marca Muy conocida De J.A.E.L.A.N. Es un delineador Coreano Blin blin No se donde Lo puedan conseguir Pero yo no puedo decir Como lo conseguí yo Yo antes Yo utilizaba mucho Lo que es El El La página Un Olviden Es una página De que compraba mucho Que venía mucho Mercancía De lo que es China En Corea Y Compraba mucha ropa Ahí Y entonces Un día Fui a una 99 Allá en Los Ángeles Y yo vi Que estaban vendiendo Mucho maquillaje Que había visto En esa página Donde yo compraba La ropa Y resultó De que El dueño De esa 99 Me dijo Que también Él allí Compraba Alfon Mayor Y en el fondo Encontré Este lápiz Este lápiz Ya lleva conmigo Casi 5 años Así Como lo veo Y todavía Esta parte Que queda arriba Aquí Ya quedó Delineadita Y lo que me gusta Que es cremosito Y aquí Aquí en el truco Porque lo agarré Porque me sirve Como glue O como pegamento Si yo quiero Aplicar el aire Si lo quiero Dejar simplemente Así También lo puedo Dejar así Pero en este caso Como el maquillaje Que es festivo Alegre Celebrando La hispanidad Y en esta ocasión A mi país El Salvador Este Liner Con glitter Se los recomiendo Porque es buenísimo Me lo regaló Mi hija Hoy para Diciembre Porque ella sabe Que le gusta Me gusta Pintar muy mucho Es de la Marca Lachman No se si logran Ver ahí un poco Por el video No se ve Lachman No se si tiene Número Pero venía el set De hecho Se los voy a mostrar Más adelantito Aunque no termine Lo que es el tutorial Les voy a repasar Por ahí con un video Todo el material Que estoy utilizando Para que lo recuerden Y en mi caso Como mi ojo Les vuelvo a repetir Es grande Entonces Mi medida Es Que abro los ojos Así Y es Como un centímetro Quizá un poquito Un tres octavos De arriba De mi Contorno De mi Parpado interior Porque solamente De esta manera Yo puedo Tener una idea De lo que podemos Seguir Haciendo Con Entonces Que es lo que Lo que sigue Es lo que es La sombra Y la combinación Que voy a hacer Del azul Abajito De mi parpado O sea De mi parpado Inferior Yo ya puse Yo ya puse aquí La base Que fue de la J-Cat Y ahora voy a utilizar La segunda sombra Que me voy a Colocar Que es la Dream It De la misma Paletita de sombras Que les mencioné De Dignan Beauty Está muy hermosa Perfecta Para la ocasión Porque prácticamente Este es el color Del azul De nuestra bandera Salvadoreña Entonces aquí Me aplico Con cuidado Porque prácticamente Ya contorné La parte De abajo Del ojo Y ahora voy A difuminar Un poquito La parte De arriba Yo calculo Que ya el brillo Ya se me secó Un poquito más Y esto es otro De los trucos Que aprendí De mi amiga La maquinista Y voy a volver A contorniar Con mi Paletita De J-Cat Día y noche Y voy a utilizar El mismo tono azul Que utilicé Para el párparo Superior Que utilicé En esta casa En esta ocasión Voy a aplicar La misma sombra En la parte De arriba Y voy a volver A difuminar Ok Entonces Terminando De aplicar Lo que es La sombra Vamos entonces A proseguir Con lo que es El delineado Del foco Y la limpieza Entonces Para el delineado Del ojo Yo Primeramente Voy a utilizar Este lápiz De poera Es un tono Azul eléctrico Muy bonito Miren que bonito Entonces ¿Para qué voy a utilizar Este lápiz Es un poco Cremoso Entonces lo único Que yo voy a hacer Es darle un poquito De contorno Al maquillaje Que me acabo De realizar Sobre la sombra Y de esta forma Y de esta forma Se va a ver Un toque Como Que va cambiando El color azulito Que puse arriba Con el verde Celestito Le va a dar un tono Como moradito Azul Hasta el azul intenso Ahora sigue Lo que es El delineado Del lagrimal Y en este caso Yo ocupo El lápiz De MN Otro de los lápices Que yo he conseguido De ahí De las tiendas De Los Ángeles Este lo compre En los callejones El número uno El negro Y se los aconsejo Porque está Buenísimo Toda la brilla Del ojo Con el delineador Negro Yo le voy a decir Por qué Entonces ¿Qué sigue? Lo que es El delineador Líquido Que yo les mencionaba Yo uso Uno de Chain Se llama Memeravago Memeravago Este es de Chain Se los aconsejo Porque es un lápiz Limpio 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 Para hacer El delineado Y tiene Una colita Mera extensa Que te permite Jugar Con El lechuro A la forma De tu ojo Y no te lastima Miren Yo me lo aplico En la mera orillita En la mera orillita Entonces Como yo me realizo La cola Saco dos Partes Acá Ustedes dan cuenta Esta es la alta Que es la que viene De aquí con mi ojo La línea de arriba Y esta es la baja Que es la que cierra Aquí Con la orillita De párpado Entonces ya de aquí Yo me voy Para arriba Y le hago el efecto A la colita Y Para que le demos Un poquito de vida Al ojo Y se mire Muy muy bonito Este motillaje También Cierra un poquito Lo que es La línea de abajo Pero Calculo llegar No mucho Al centro Un poquito Más afuera Y Por la hechura De mis ojos Pues Pienso que es Lo más recomendable Pero Si tú tienes Tus ojitos Un poquito Más chicos O Más chinitos Tienes que Trabajar mucho Lo que es El párpado De arriba Y Las extensiones Con estas colitas Que se hacen Hoy en día Para que se te vea El ojo Muy Muy Bonito Aquí está Entonces Ahora Voy a ir A lo que Es Terminar La línea Del ojo Con mi Luchita Mira Que es esta Entonces Le voy a dar Esta La sombra Dime El toque Pinal A la colita Para cerrarla Con la sombra Ahora voy Con un lápiz Delineador Hermoso De la marca De N También Lo compré En los cabijones Es el tono Número 36 De hecho Yo compré La caja De 24 Tonos Y a mi Me gusta Mucho Utilizarlos Porque son Colores Excelentísimos Para lo que Es el delineado De los ojos Son entre Flat Y Cremocitos Y los tonos Vienen muy hermosos Yo se los puedo Recomendar Este ojo Para terminar El otro Para que vean Algo Que se puede Hacer con el ojo Bueno Ustedes ven Que yo Este lo termine Así Digamos Que lo voy a emparejar Para que vean Los dos ojos Son iguales Entonces Que es lo que Yo hago Y este es un truco Que me enseñó Mi hija Tengo esta Brochita Que es muy parejita Este abón También Que es un pincel Para corrector Pero yo no lo uso Para corrector Sino que lo uso Para delinear Lo que es La parte Inferior Del ojo O lo que es El área Del lágrima Es que nomás Lo quiero Para que le dé Un poco De regalse Al ojo Cuando yo me ponga La pestaña Y combine Un poco Con el color Que tengo arriba Miren que bonito Lo que sigue Lo que sigue Es la Pestaña Ok Pero Como a mi me gusta Que mi rostro No quede manchado Porque Normalmente Después de que nos aplicamos El concealer En los ojos Para lo que es El maquillaje De la sombra Muchas veces Dejamos esto así Yo no acostumbro Dejarlo así Porque Porque luego pues Se mira mucho Lo que son Los cambios Cuando te maquillas Tu la piel Y no Honestamente No se ve bien Entonces ahorita Yo les voy a enseñar Lo que yo hago Cuando termino Mi maquillaje De los ojos Entonces Ocupo nuevamente La base Más clara Porque voy a Contornear La cara En Lo que es El área De aquí Ok Y aquí De la mejilla Solamente Voy a hacer esto Ya no se me mira Así como El cambio De lo que es La ojera Con el Pómulo Y También Contornir Y Dime un poco Lo claro De los ojos Ya me voy a Arreglar Lo que es El área Del animal Ya les voy a decir Como lo hago Ok Ya estoy lista Aquí Y entonces Ahorita empiezo Con lo que es El área Del contorno Y lo hago Con Un Con una base Más oscura De Abone True Es un color Como Un rosa Gold No es muy oscuro Porque como no son Muy De tono oscuro Entonces no puedo Utilizar Tonos muy oscuros En mi rostro Porque Entonces No se va a ver bien Sin embargo Si Ayuda mucho Lo que es el contorno Del rostro Y si usted tiene Su cabecita Muy redonda Para que no se le mire Mucho Lo que es la frente Yo siempre hago esto Este es el contorno Que yo muelo Y empiezo Lo que es La difuminación Con mi brocha De abo Que es la que se ocupa Para el work Pero igual Yo lo ocupo Para lo que es El contorno De mis bases Y quedan Perfectamente Matches Primero Contorno Yo ya me contorní Lo que es La orilla del rostro Y ahorita Lo que voy a hacer Es que voy a Dejar que Mi maquillaje Se empareje Que todo Lo que me puse Se empareje Y lo absorba Perfectamente Y para eso Lo que O las que nos maquillamos Sabemos de que Tenemos que usar Un polvo Mate Que defina Y que te quite El brillo De lo que es El excedente Del maquillaje Y en este caso Yo estoy usando Estos polvos No se si se logra ver Ahí Creo que Si Son unos De la marca Smoke and Mirrors Es Es el Syrup Syrup Holder Que es el que Sella Y en este caso Pues si ustedes Quieren Que su maquillaje Se les mire Perfectamente Selladito Yo les aconsejo Que lo utilicen Y en las partes Donde ustedes Creen Que hay mucho Excelente De brillo En mi caso Son las mejillas Porque las trabajo Mucho Porque como Mis fómulos Son un poquito Altos Siempre trato De una manera De que las mejillas Y mi quijada Mi barbilla No se note Mucho Lo que es El brillo Entonces De esta forma Yo vengo Y Espero A que Me dio Alergia Pareco Ratita De De Vecindario Ratita De monte Ratita 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 De panadería Bueno Entonces Ahorita Voy a Iniciar Lo que es La aplicación De las pestañas Que es algo Que me cuesta Muchísimo Pero que voy a Tratar de hacerlo Aquí un poco Rapidito Utilizando Lo que es La magia De la televisión Y Yo Vuelto Con lo que son Las pestañas Cuando te pongas Las pestañas Y de la manera Que yo lo hago Es Comparando Los párpados Y si En la puesta De Lo que es La pestaña El lineado Se perdió Un poco Pues Se puede Emparejar Y para Terminar Lo que es El tono De los ojos Yo utilizo Unas pestañas Que compro Que son De hecho Estas Y tengo En muchos Números Tengo Diferentes Tamaños Pero para Este tipo De maquillaje Me gusta Utilizar Mucho Y es Una pestaña 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 La compre Aquí En Amazon Es esta Miren ustedes Que chula De pestaña Y porque compre Esta Porque es Uniforme Que significa Ser uniforme Que es Igual De un lado Que el otro Entonces Prácticamente No tenemos Que estar Batallando De que lado Vaya la pestaña O donde Me la tengo Que poner O de eso A ver Más largo O de eso Más corta Es uniforme Y me gusta Y actualmente Pues yo la compré Como en 10 dólares Pero ahora El número Que yo he comprado Está en ese precio 8.39 Para mi forma De ojo Almendrado Un poco redondo No muy grande No muy chico Pues yo ocupo La 3DX03 Por si quieren Comprarla Y sus ojitos Hermosos Se simulan Como los nudos Yo no la dejo En el empaque Que vienen Por razones De Saludridad Porque tus ojos Son algo delicados El adhesivo Que yo uso Es el Kiss El adhesivo Transparente Que es como blanco Pero en realidad Es transparente Y pega muy Muy rápido Y que yo le batallo A esto En la pestaña Hasta hoy Que yo he aprendido A ponerme Las pestañas Yo sola Siempre requería De la ayuda En mi hija Pero yo la aprendí Y ocupo Estas cajitas Para guardarlas Son unas cajitas De plástico Que tienen Perfectamente Protegidas Del polvo De la suciedad Y de cualquier Entonces ahora Procedimos a terminar Lo que es el tono Luminoso Que yo les decía En el párpado Y como yo me puse Las pestañas Yo veo Donde necesito Más luminosidad Y para eso Yo hago esto Miren Ya emparejé La luminosidad Del ojo Y así mira Muy bonito De hecho Se ve Muy bonito Y terminando Lo que es Ya El Maquillaje Entonces Empiezo A quitar Los restos Del sealer Polvo Siempre Hay que dejar Un poquito De luminosidad 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 Por la razón De que a veces Tenemos Ojeras O tenemos La vista Demasiado Cansada O los ojos No se como Le quieran llamar Y en mi caso Pues yo Como Trabajo mucho Editando Y mi trabajo Es de noche Que por cierto Hoy no trabajé Pero yo Trabajo Aproximadamente Entre 10 y 11 horas Por la madrugada Y regreso a casa Casi a las 6 y 7 de la mañana Y salgo de la casa A las 5 de la tarde Entonces estoy un poquito A veces cansadita Tanto como para hacer Las cosas que tengo que hacer Y el hecho de maquillarme Para mí es un poco difícil Pero como hoy es día viernes Y me dieron descanso Entonces aproveché Hacer el maquillaje Y siempre para darle Un toque más natural A la carita Utilizo Un tono neutral De Fawless Ideal Fawless ¿De quién? Nada más y nada menos Que de Abón 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 Es el tono neutral Y por qué ocupo Estos tonos Y me gusta De hecho hasta me gusta Utilizar la brochita original Que es la esponjita Perdón La esponjita original Que viene Porque le da un toque De naturalidad Y formalidad Al Al Tono Que termina Adentándole Tu maquillaje Aparte Ok En este caso Voy a utilizar Este lápiz Que es de la línea De Tavis Ya muchos de ustedes Quizás han visto Muchos o muchos De ustedes Esta línea Y en este caso Voy a utilizar Este tono rosita Que está muy bonito Y lo que me gusta De estos lápices Que son cremositos Y son muy fáciles De contornear En el labio Y En mi caso Como mis labios Son muy delgados Este es un truco Que me enseñó También una de mis Amigas Y me dijo Si quieres que tus labios Se miren un poquito Más carnosos No te delinees Con colores oscuros La boca Delineate los labios Con tonos metálicos Para que Cuando la luz Te de en los labios Se te vea Un efecto De carnosidad Esos labios Carnesos Que tanto les gusta Ok Y en la parte posterior Trata de rellenar Me dijo Todo Lo que es tu labio Inferior La orilla Que sobresale A tu labio Dependiendo Lo grande que quieras Que se te vean los labios Y en este caso Me lo estoy delineando Mucho Porque Quiero que vean El efecto Que de hecho Ya me enseñó Ok Y ahí van a ver La diferencia Si se ve Y se ve mucho Muy bonito Entonces ahora Que ya termine Lo que es el maquillaje Voy a seguir Con lo que es El ceiling Un mate spray Que es parecido Al polvo Que utilicé Pero en este caso Lo voy a hacer Para que perdone Un poco más El maquillaje Y parte De lo que es El La luz Según como Tú lo quieras Utilizar Entonces Para esto Voy a tapar Mi cámara Para que no se me vaya A resfriar Pero no voy a tapar Mío Solamente la cámara Ya está Ok Entonces Terminando lo que es El maquillaje Procedo a lo que es El arreglo De mi cabello Y nuevamente Vamos a utilizar Lo que es El arte Y el truco De la televisión Y nuevamente Ya está Para mostrarles El maquillaje Bueno En este caso Pues solamente Me solté mi cabello Porque ya lo tenía Limpio Lavado Y pues de hecho Mi cabello Es así Un poco ondulado Y no me da trabajo A veces para colocharlo Simplemente Que me da trabajo Para alisármelo Porque me cuesta Un montón Que me quede liso Entonces Como yo ya veo Que ya estoy Perfeccionando Lo último De mi maquillaje Entonces para terminar Le doy Le doy Luminosidad A mis Pómulos Pero no una luminosidad Como de polvo Como cuando te pavas De maquillaje Sino que una Una luminosidad Un poco más artística Voy a terminar De editarles El video Que vamos a lanzarle Para los domingos De estreno Y paso a decirles Que si no Va a ser el de Spring Persev Aquí en Las Vegas Va a ser un Un video muy bonito Que tomamos En el lago Leckney Tratando una temática De Lo que es La pérdida de agua En el lago Este tan famoso Leckney De aquí de Las Vegas Y si Hemos visto mucho Como Ha bajado de nivel Lo que es La altura Del lago Del lago En el lago Y en verdad Pues si Uno queda sorprendido De ver como es En la naturaleza Te pasa factura Si no te portas bien Con ella Y pues si De hecho Vi que si El lago Bajo mucho Y les tomamos Por ahí Unas tomas aéreas Y hicimos un reportaje Para que ustedes Vean La pérdida de agua Y el lago Para finalizar Mi maquillaje De este lago Que se me hicieron Si las tengo Siempre los accesorios Que uso Y todos los maquillajes Que voy a estar realizando Son de Mi tienda De Selena's Beauty Supply Si quieren comprar En línea La tienda Está abierta Las 24 horas del día 7 días a la semana Ya no tienen descanso Y Es la tienda En línea Selena's Beauty Y talcom Que de hecho Aquí Aquí les voy a dejar La información De la tienda Ay que hermoso Me gusta Aquí está Uno de los accesorios Que voy a utilizar En esta ocasión De mi tienda De Selena's Beauty Miren Que hermosos De estos Tengo muchos Muchos tonos Y muchos colores Se venden mucho Porque A mis clientas Les gusta Porque Es un material Sintético Pero es un material Sintético Que es muy resistente No se cae Muy suave No son pesados Eso es lo que me han dicho Que no son pesados Y otros Materiales En borla Porque borla Le llaman Este tipo de tejido Se le hace A ellas Muy pesado Entonces Este de hecho Está Pabuloso Están Hermosos El color Que les Es un Un color azul Muy hermoso Que es el color azul Que orgullosamente Estoy patrocinando De mi bandera El Salvador Así que Para todos los Salvatruchos Y salvatruchas Aquí está Un tutorial de maquillaje Inspirado de Salvador Y puede ser Incluso de Guatemala Puede ser De Honduras Y puede ser De Nicaragua Porque utilizamos Mucho el color azul En nuestras banderas Y símbolos patrocinando Así que aquí Les dejo Terminado Mi maquillaje Espero les haya gustado Mucho Estamos aprendiendo Todos estamos Aprendiendo Pero en verdad A mí me gusta mucho Esto del maquillaje Y por eso Que le pongo Mucho espejo Hay dos cosas Que me gustan mucho La primera La cocina Y la segunda El maquillaje Me gusta mucho La organización Me gusta mucho La limpieza Me gusta mucho Compartir con mi familia Me gusta mucho Ir afuera A aventurar Me gusta mucho Ir a parques Me gusta mucho La naturaleza Y en amo Y con todo mi corazón A Dios Y trato de hacerle bien Al prójimo siempre Así que Dios me cuida Me los bendiga Pronto Estaremos mejor Yo sé que vamos a pasar De todas estas cosas Que hemos estado pasando Porque no todo Nos ha ido bien Y eso de entender Pero Siempre pongamos las cosas En las manos de Dios Y pidámosle El entendimiento En muchas cosas Y muchas decisiones Que tomemos Para que sean las correctas Así que Me despido Con mucho Agradecimiento De que hayan estado Conmigo en este video Así que Les mando Muchos besitos Abrazos y besos Que Dios me los cuide Me los bendiga Y no se olviden De suscribirse A mi canal Darle like Compartir Y disfrutar De todos los videos Que les tenemos De aquí En adelante Y los videos Que ya vieron Estarán Siempre para ustedes Y ahora Con nuevo material Editado Y con nuevas Tomas Como dicen Los amigos De Youtube Que estoy viendo Que hoy ya casi Todos están haciendo Los videos Así que me gusta Mucho la idea Que han tomado Porque es muy bonito Hacer el video Pero también Dar un poquito De información De los lugares Que uno ande visitando O algún tipo De historia Que tengamos de ahí Y la mejor manera Que podemos hacer Es que en algún tiempo Que las personas Disfruten De esas imágenes Maravillosas Que pongamos Que en una vez También les explicamos El porqué Está ahí Ese detalle En ese lugar Un poco de historia De ese lugar Conocernos Y empaparnos Un poco De lo que estamos Visitando Para que las personas Que vean Nuestros videos Se sientan También integradas Y sientan Que andan por ahí Y que conozcan Más de la historia De ese lugar Para que lo visiten Más a menudo O para que conozcan Un poco más De ese lugar Así que Muchas felicidades A mencionar Bueno Callejas 503 Que me gustan Mucho sus videos Que ahora veo Que los Deschavetados Ya están también Describiendo sus videos Y me gustan mucho Y por ahí Un amigo José Que tenemos delgado Que también Ya vemos Que empezó También a hacer Sus videos De esa forma Así que Cuídense mucho Que Dios los bendiga No pierdan siempre La dignidad La bondad Y los buenos deseos De su corazón Que Dios siempre Los va a bendecir Siempre 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 Cuídense mucho Nuevamente Besos y abrazos Que pasen bonito día De su consulted Más disfrutar De su Más disfruts Más disfrut De su